Exactamente, esta es la vivienda que fue atacada anoche por este delincuente, según lo que han comentado algunos testigos. Él apareció en esta zona que es la urbanización Usares de Junín, en San Martín de Porres, caminando. Sacó un arma de fuego y disparó aproximadamente nueve veces contra esta vivienda de color verde. Y podemos observar aquí en la pista que hay varios casquillos de bala. De hecho, la policía, en este caso peritos de criminalística, han marcado con estos triángulos, han enumerado todo lo que han encontrado en esta parte. Y también les voy a mostrar lo que la policía está realizando en este momento, porque están también marcando la puerta de este inmueble, pues hay impactos de bala en esta zona. Ahí, por ejemplo, el perito está colocando el número 10. Según lo que han comentado también los testigos, este sujeto huyó en un auto oscuro que esperaba a tan solo unos pasos de esta zona. Aparentemente, ahí habría estado su cómplice. Sin embargo, no se descarta que habría otra motocicleta también involucrado en este atentado. También algunos vecinos han comentado que luego de cometer este ataque, este sujeto dejó un cartel en la vivienda, pero luego apareció otro sujeto desconocido y se llevó este mismo cartel. Así que la policía en estos momentos está conversando sobre todo con los propietarios de este inmueble para saber si están siendo amenazados de muerte, si es algún tipo de extorsión. Hasta el momento no lo sabemos. Las diligencias continúan en esta urbanización Usares de Junín, como ven, una calle angosta donde viven varios pequeños. Y en ese momento que sucedió este ataque, por supuesto, atemorizó a todos los vecinos de esta zona de San Martín de Porres. Ya con claridad, seguramente más adelante vamos a mostrarles los impactos de bala que tiene este inmueble y sobre todo lo que la policía está marcando aquí en la calle. Son los casquillos de bala que han encontrado en esta parte.